El tercer ejercicio o la tercera secuencia de estiramientos, en verdad no sé si son solamente estiramientos, no sé si cómo se llamarían estos, porque yo los llamo de ejercicios funcionales, que son estos que también hacemos con la ayuda del balón, pero ya es más activo, ya reclutamos más grupos musculares, ya activamos más el core, entonces primero tumbado en el suelo, haciendo esas disociaciones de cintura activas, después estirando las piernas y después activando el core con esos ejercicios más rectos y después de cadenas cruzadas, donde juntamos la mano al pie opuesto, nos va a tonificar un poco esas cadenas posturales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.